Algo de lo nuevo, destruyo su alteré Quiere presumir y viene a preguntar si es bueno Veinte doble uno, de un baiza me lo fumo Cuando llega mi turno, no hago bailar en tubo Llega quien atiza un 10 para la pista Para que chequen el control de nuestras rimas C-W-Z sigue siendo de las supers No me presuma, piénsalo otra vez Y diga quien sigue en las bullas Es el 2-0-1-1, los gran lugares Empieza un nuevo año y seguimos dando de qué hablar Habilidad más, con más agallas Pando cerrado, deshaciendo las gargantas No importa, no quiero la fama, seguimos en un teclado Y sigan hablando más Y tengan los huevos, pa-pa-pa Nos ha de soñar Ha de soñar Yo sé que quiere comerme cuando estoy frente a usted Que hace lo que hace pero no sabe por qué No sabe que mi nivel es superior Pues yo provoco que de tu interior salga el demor Se sigue escuchando los falsos rumores Diré lo que quieran, la boca de los ojos se ponen No digo que soy el mejor Tan solo lo vivo en los que me comienzo A transformar mi flow Yo, los libros vuelven a la sopa Compeando en la burla de aquellos malcones farores Se hagas un último impacto Y los nervios se lo comen ¡Suscríbete al canal!